Para el montaje tenemos estas tuercas que son las que nos ayudarán a fijar las hojas. Coloca la hoja con la medida de la cinta que vamos a utilizar. En este caso vamos a utilizar 24 y también hemos utilizado la hoja grande. Veamos que se ajusta, ponemos las dos y vamos ajustándolo. Idealmente para 24 intentamos que esté, en la medida que más me gusta, intentamos que esté bien en el lado, en el lateral. Esta parte es la que nos fijará el papel y esto nos ayudará a que nos acabe de desbobinar. Por lo tanto, ponemos el papel en esta posición. Esto bloquea el canuto ya directamente del papel. Vemos que rueda bien. Y a continuación lo que hacemos es poner la cinta que quedará bloqueada perfectamente. Entonces lo colocaremos, lo pasaremos por este ajuste. ¡Gracias! Gracias.